¿Qué es lo que se ha hecho en el país? Porque entró por la circunscripción del DF, entonces una compañera, María, me insistía, yo dije no, no, mira aquí está, pues pregúntale a él, ella hasta eso no fue, yo estaba equivocado, es diputado migrante, es diputado migrante, seguro tuvo que salir en algún momento por persecución, él vive en Canadá y ha estado en contacto con ellos. Son tan generosos, están pensando en invertir, están pensando, pero una compañera, Verónica, me comentó que hay adultos mayores, ya llegaron al final de su vida útil, bien, siempre están pensando regresar y acá se mueren, acá terminan sus días, acá tienen hijos, acá acaban haciendo su vida. Pero no tienen nada, rentan. Entonces, ya no tienen el ingreso para poder seguir rentando y acaban, como se dice acá, el anglicismo de los sin casa homeless. No, pues eso está terrible. Es un problema porque ya hay varias generaciones que llegaron a la vejez, adultos mayores, como se dice, y están desamparados. Y acá aportaron miles de millones de dólares de impuestos, porque ahí si no son indocumentados a la hora del trabajo, te descuentan los impuestos, a la hora de las compras de productos, no te dicen, todo eso es indocumentado, tú no pagues. No, 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 ahí sí te chingan bien y bonito. Todo el mundo paga impuestos. Entonces, son chingaderas, la verdad. Hoy tuve que hacer tres precisiones. Acabando la asamblea en New Jersey, le dije a Ema, voy a hacer dos videos. Debe hacer una carta abierta, pero lo hice en video. Un video a Joaquín López Dóriga, que lamento, lo lamento, pero sus declaraciones son desafortunadísimas. Él dice que no, que no dijo lo que yo le reclamo. Ya le mandé sus propias declaraciones en sus redes. Es que sí, yo lo pensé, lo pensé. López Dóriga a mí me ha tratado muy bien, muy bien. Ha sido correcto conmigo, ha sido elogioso, ha sido gentil, pero no puedo, no debo. Es incorrecto dejar pasar cosas como las que dijo, que son gravísimas. Entonces, volviendo al tema, no, porque hay, si dices, no vayas a los medios que están contra el movimiento, pues no vas a ningún lugar, cabrón, todos están en contra. Todos. La excepción confirma la regla. Ya dije, el único lugar al que podría ir es con el fisgón y no me invita, pues vale madre. Entonces, te limitarías. Y la verdad es que el espacio en López Dóriga es un espacio que nos es adverso, pero que era importante comunicarse ahí. Yo no me arrepiento de haber ido las dos veces que fui, y además lo que dije fue siempre en defensa del movimiento y de nuestra visión. Y él fue correcto. Nunca hizo como esta periodista de Aguascalientes, majadera, contrapunteando, poniendo en mi boca cosas que no dije. No, no, la verdad es que no. La verdad es que no. Fue correcto. Fue correcto. Yo me sentí a gusto. En ningún momento hubo ningún... Y yo dije cosas fuertes. Yo le dije, en la primera entrevista, después de años, le dije, podrías terminar como Jacobo Sabludovsky. Terminó bien sus días. Jacobo fue lo que fue. Terrible. Y decidió terminar como un periodista íntegro, serio, objetivo, comprometido con el pueblo. Pues es una... Eso no quita lo que hiciste, pero yo ya había quedado de ir la próxima semana y vi esa declaración que también hizo Rivapalacio muy, muy... Bueno, Rivapalacio fue muy gentil conmigo ahora que me lo encontré en el péndulo. Pero esas declaraciones son infames, claro. Infames. Decir que el compañero presidente puede hacerle daño como en el gobierno de Salinas, que le cargaron el asesinato de Colosio, es muy irresponsable. Y ellos pueden decir que no están diciendo que el compañero presidente, sino que su confrontación puede ser usada para que le hagan daño a Xochitl y lo hagan responsable. Pueden tratar de dar esa vuelta, pero no aplica. Es incorrecto. Pero fue más lejos López Dóriga. Porque yo todavía esa declaración dije, hijo, eso no lo... No debo dejarlo pasar. No debo. Pero luego todavía fue más lejos. Y ahí está su declaración de que su seguridad era... Si algo le pasaba era culpa del compañero presidente. Pues ahí está, hombre. Yo no la estoy inventando, porque sí... Me contestó airado. Me contestó airado que yo lo estaba calumniando. Pues ahí está. Ahí está la declaración. Pues, francamente, con pesar. Porque, insisto, conmigo ha sido decente. Pues dije, no, tengo que hacer ese deslinde. No puedo ir. No debo ir. Yo, yo... Es mi convicción que con esas declaraciones y con esos planteamientos irresponsables, pues, pues vas a ir a pelearte, hermano. O si vas, pues estás convalidando. Pues yo no convalido eso. Es gravísimo. Nosotros no somos asesinos. Nosotros no somos represores. Entonces, compañero presidente, todo, le pueden buscar todos los efectos que quieran, pues se ha comportado como un demócrata, como un gran demócrata, tolerando la crítica, tolerando la majadería, tolerando la falta de respeto a la investidura presidencial. Que ahí no es personal, pues es lo que representas. Y él ha dicho prohibido prohibir toda la derecha. Ha sido mezquina, ha sido intrigante, ha sido mentirosa, ha sido miserable. Miserable. Y estas últimas declaraciones de López Dóriga, de Riva Palacio, de Beatriz Pagés y de Aguilar Camín, además, pues ahí va. Nado sincronizado, como le llaman, pues es inaceptable. Entonces, yo estaba obligado a tomar, a pintar mi raya. Estaba obligado. Eso no, no debe ser. No debe ser. Si soy solidario con mis compañeros, pues no voy a ser solidario con el compañero presidente. No, no. Eso, me comentaba Claudia con razón, porque yo cometí un error, yo debo reconocerlo. Debo reconocerlo, porque vi un mensaje, la están golpeando. Claudia me decía, porque yo vi el video de las sillas vacías y vi que había llovido. Entonces, que dijo alguien que apoya a Marcelo, eso lo digo yo, puso que había perdido apoyo por su, por la ola azul. Entonces, me dice, oye, pues a poco crees que estoy perdiendo apoyo. Entonces, me dice que, o sea, ¿qué pasó? Y tiene razón en el reclamo. porque yo veo, y luego veo el video y veo sillas vacías, pero era evidente que había llovido en serio. Cayó una tromba. Entonces, la gente llegó y luego con el agua cero, pues ahí está, cabrón, va a volver a ir a Gustavo Madero, me dijo. Y yo, al principio dije, oye, no se vale eso, tomaste el video antes de que empezara el evento con las sillas vacías. Y luego vi que está el evento y las sillas vacías, un sector de sillas vacías, pues por la lluvia. E iba a poner, fue por la lluvia, pero entonces ahí yo puse, tienes razón, y parece que el tienes razón, es sobre que tiene razón, que por el tema del apoyo de la Ola Sol está perdiendo apoyo. Yo no, la verdad es que eso no es lo que quise expresar, pero ya, si así se entendió, ese es un error mío. Yo lo que planteaba era que tenía razón de que sí habían quedado sillas sin ocuparse. Y fue por la lluvia, que también eso lo pensé. Entonces, tengo que ser cuidadoso. Total, que si tengo, a ver, yo puedo hacer críticas a Claudia, claro, a Marcelo, por supuesto, a Ana Augusto, a Monreal, a quien sea, a Velasco, sí, y ellos a mí, pero me parece que tienen que ser críticas con sustento. Y ese mensaje, pues, se podía interpretar como una evaluación mía a lo que este hombre puso. En fin, que todavía seré más cuidadoso con todos, porque no estoy yo en la intención de entrar a un golpeteo. Sí me preocupa que se rompa, sí, gracias, sí me preocupa que se rompa la unidad, sí me preocupa, Marcelo es quien más ha estado en esa línea, que no, yo no lo veía en esa disposición, yo espero que no, que no rompa, pero sí ha mandado señales. Movimiento Paniaguado, Movimiento Desahuciado, porque Movimiento Desahuciado está esperando, porque ellos hubiesen querido, era su apuesta llevar de candidato a la presidencia sin ir en alianza con nadie a Marcelo. Acuérdense que lo hizo Pluri, el primero en la lista, 2015, yo todavía tenía buena comunicación con Dante Delgado en ese tiempo y lo busqué para que, igual que en 2009, en 2015, apoyara Movimiento Desahuciado y al PT a mi candidatura. Decidí hacer esos dos videos, el primero sobre Joaquín López Obriga, diciendo no voy a ir a toda la entrevista, no voy a ir al programa más, no debo convalidar lo que tú estás planteando, yo no lo comparto, me parece una declaración lamentable e irresponsable, pues ahí está el video. Ya pedí que le pongan subtítulos, porque todo aún se queja del, era un parquecito ahí a la vuelta y sí había bastante ruido y eso que según no había ruido, pero ya viendo ahí entre que yo bajo el tono de voz y todo y que no da el micrófono, todos los defectos que tienen mis transmisiones, segundo, hice un reto, hay sí reto a debatir al líder inmoral de la oposición, a Claudio X, porque él es el instrumento de la embajada de Estados Unidos, él fue quien armó la coalición PRI-PAN-PRD, él es el que ha sido el vocero de la oposición, él es el que planteó lo de Xochitl Galvez, es un instrumento de la embajada de Estados Unidos, pero es la cara que Estados Unidos ha querido dar, la de Claudio Xochitl González, entonces, le dije, te reto a debatir, tú dices que está muy mal el país, ándale, pues te reto a debatir los temas que quieras, como quieras, cuando quieras y puedes llevar a tus ayudantes, a la señora Galvez, a Marco Cortés, a Jesús Zambrano, a Alejandro Moreno, vénganse, todos en bola, no tengo problema, pactamos el mismo tiempo de intervención, y mira, o sea, ellos son un bloque, yo soy el otro bloque, pactamos el mismo tiempo de intervención y sin ningún problema, me los voy recetando de uno por uno, sin ninguna dificultad, ahí está el reto, abierto, y si no responde, está claro que vas a seguir de mentiroso y de intrigante, que no tienes, no tienes con qué defender tus, argumentos a la orden, cuando quieras, planteado con mucha claridad, ahí parece que está mejor el sonido, porque ya estuvo bueno de intrigas, todos los días no deja de intrigar el tipejo, ahí está, y si dice mentiras y que dictador y que todo según él está muy mal el país, como piensa un sector de la derecha de desclasados que se creen oligarcas o hijos de oligarcas y que nos aborrecen, pues ellos que se hagan bolas, pero a Claudio X y a ver, a ver, mi amigo, cuando quieras discutirlo con seriedad, recuerda que el responsable de ese proceso es el compañero presidente, por eso yo digo, pues a ver, si hacen una encuesta, bueno, van a hacerla, y dicen que yo estoy en quinto o sexto lugar, pues solito se dan un tiro en los pies, nadie les va a creer eso, nadie les va a creer eso, hay uno planteado con tu 5%, según quién, son compañeros de primera, yo no cambio mi opinión, yo no cambio mi opinión, alguien aquí planteó una mesa de diálogo, no estaría mal, Javier Solorzano en las cosas positivas en el intercambio con él, decía, debería haber una presentación, un debate, una presentación juntos, para que la gente, cada quien y la gente haga su criterio, yo creo que no es mala idea, yo creo que van a hacer las cosas bien, la verdad, porque está el compañero presidente garante, ese es el tema, entonces, si fuera los compañeros que hacen las acuerdas de Morena, pues no, diría yo, no, si no estuviera ahí el compañero presidente, pues sí, yo podría decir, pues está complicado ese escenario, pero con él como garante, todos tenemos que ser cuidadosos de lo que decimos, que le tenemos confianza, yo le tengo confianza, al compañero presidente le tengo absoluta confianza, respeto, cariño, admiración, entonces, no adelantemos vísperas, vamos a ver cómo, cómo se hacen las cosas, sí hubo indicadores muy preocupantes antes de que se aprobaran los lineamientos, sigue habiendo prácticas, bueno, lo de los, la publicidad, no es la publicidad, es de verdad, o sea, es incorrecto, es incorrecto, y también no quieren que se les critique, pero pues corrijan, pues corrijan, no es la publicidad, tienen que corregirlo, si es majadero lo que traen de recursos en eso. les recuerdo que Laida Sanzores está acusada de violencia política de género y sancionada, o sea, el que seas mujer no te excluye de que te acusen de violencia política de género, no hombre, son puras, es tiempo mujeres, es que debe ser mujer, porque así si debaten duro no va a pasar nada, no van a descalificar, no, 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 ¿dónde sacan eso? Dicen que no vaya a bajar para declinar por nadie, por nadie, yo, a ver, mi primer compromiso pues es con con el pueblo y luego con la gente que me está apoyando, pues ¿cómo voy? Ay, fíjense que ya no voy, fíjense que ya, no, 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 compañeros, no, compañeras, yo voy a llegar hasta el final, no, no voy a, a ver, si estoy diciendo que voy a ganar, ¿cómo voy a declinar? Si estoy diciendo que yo estoy haciendo todo lo que está en mi mano y que no depende de mí, que depende de la gente, no, yo hago mi esfuerzo, si la gente se queda corta, me dicen, no, nos vais a fallar, pues yo no estoy fallando, para decirlo claro, yo no estoy fallando y hay mucha gente que no está fallando, la mayoría de la gente va a estar a las alturas de la circunstancia, pues veremos, nosotros estamos empujando, si la gente se decide, vamos a ganar, y si la gente se, encoge, pues no vamos a alcanzar el objetivo, pero eso no lo sabemos hasta que se haga la encuesta buena, entonces, para qué especular, no, 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 yo no me voy a, no me voy a retirar, no me voy a retirar, no me voy a retirar, de ellos, es un atropello, es un robo, hágase un litigio internacional, y mientras se resuelve, ese me lo, me lo pasó, mi hermanita, María Fernanda Campa, ahora, le pareció interesantísimo, a mí también, mientras se resuelve, que, los mexicanos que viven ahí, sean respetados, porque están en su tierra, es poderosísimo, el argumento, que yo estoy simplificando, es claro, que yo, sin ninguna baladronada, como dice el compañero presidente, sin ninguna baladronada, yo empujaría, a que, eso, este, no, no fui inmigrante, vine unas vacaciones, a trabajar, salía yo, de la preparatoria, nunca tuve la intención, de quedarme en Estados Unidos, nunca pude haberlo hecho, no en ese momento, porque ya les dije, me expulsaron del país, este, pero, pude haberme quedado, en otro momento, vine a jugar fútbol americano, después, siempre he podido entrar, he tenido visa, todo el tiempo, podría, como han hecho muchos, con visa de turista, entrar y quedarme, pero nunca fue mi objetivo, en algún momento, yo, como, como cualquier joven, de mi época, fui, quedó un minuto menos, un minuto, muy rápido, lo comento, fue muy influenciado, por Estados Unidos, por su música, por sus películas, por su vestimenta, yo usaba, los pastores de mezclilla, Levi's no, eran carísimos, Levi's no usaba yo, era pobre cabrón, no me alcanzaba para Levi's, pero si usaba, por ejemplo, los tenis, yo usaba, los tenis Converse, estaban súper de moda, y por supuesto, que yo usaba tenis Converse, una vez a un amigo, que vino a Estados Unidos, le pedí, que comprar unos tenis, y luego lo vi en la calle, con unos tenis Converse, y le dije, oye cabrón, no me trajiste los tenis, si estos son los tuyos, no seas cabrón, o sea, ya los había estrenado, andaba en la calle con ellos, cabrón, no, bueno, casi me moría, yo unos tenis, vino, que yo me sentía soñado, devota, vino, y luego mi abuela un día, me compró en Tepito, unas Nike, yo no era consciente, que usaban trabajo infantil, y todo, estoy hablando del, 77, 78, ochenta, y mucho, de piel, de bota, que eran para basquetbolista, mi abuela, se renegó, ahí los tengo, todavía los tenis, están rotos de arriba, ahí los tengo, no los he tirado, mi hermano Manuel, me los pedía, pero el calce número más chico, además están rotos, ahí los tengo, es una locura, que todavía los tenga, esos me los compró mi abuela, y decía, pero como, que puedo comprar unos buenos zapatos, pues no quiero, yo quiero tenis, ¿sabes como es uno? y mi abuela, me amaba tanto, que me los compró, no hombre, esos tenis, nomás faltaba, que no me los quitara, para dormir, cabrón, yo fui campeón, de destroyers, en doble A, y en intermedia, jugador de fútbol americano, nos dieron unas chamarras, tipo gringa, bien bonitas, yo creo que no eran de piel, yo creo que eran de sky, blanco acá, rojo de paño, aquí la D, de destroyers, y acá un baloncito, yo era el 82, 8, 2, y una vez, estaba en una parada, del camión, y unos güeyes, ya me querían madrear, que porque yo era de la boca 2, lloro que no me madrearon, porque vieron el tamaño, y primero me investigaron, y entonces me dice, pues tú eres de la boca 2, te vamos a madrear, y yo, yo no soy de la boca 2, entonces me dijo, tú eres de la boca 2, claro que no, ¿cómo no? ahí dice, boca 2, era el 8, y él lo veía como B, vocacionales con V, o sea, por no saber ortografía, me iba a madrear, él, él no sabía ortografía, y por no saberla, me iba a madrear, y yo le dije, ese es un 8, es 82, aquí está la D, este de destroyers, es D de destroyers, es rojo, aquí no dice boca 2, dice 82, vocacional va con V, no va con B grande, y ya no me madrearon, con mi clase de ortografía, es muy importante la ortografía, puedes madrear a alguien, por no saber cómo se escribe vocacional, imagínate, nos vemos, no regaño a nadie, nos vemos, nos vemos mañana. Noroña es pueblo, Noroña es pueblo, Noroña es pueblo, Noroña es pueblo, y el pueblo dice que ahora le va.